Creo que es el cuarto año que lo venimos haciendo, es un compromiso que asumió la cooperativa con la escuela a nivel institucional, más allá de las personas que estén en ese momento en la escuela o en la cooperativa, de acompañar a los chicos para que junen la bandera. En términos económicos, digamos más con la situación que hay hoy, bueno, es la única posibilidad por ahí que tienen de ir todos al monumento, que la verdad que es una linda actividad. Después lo que se hace siempre antes de fin de año es que los chicos de cuarto grado, que son los que viajan a la jura, vengan a la cooperativa, conozcan las instalaciones y se les da una charla que puede ser de cooperativismo o de energías renovables. El año pasado se hizo, se proyectó una película sobre medio ambiente. Así que bueno, la verdad que estamos contentos en poder ir cumpliendo año a año, si bien cada vez se hace más difícil porque los costos se van elevando, a los chicos de cuarto grado de toda la escuela primaria. Así que en eso estamos muy contentos, se hizo hace dos semanas, digamos, la jura en Rosario. Con respecto a lo que tiene que ver y continuando con las cuestiones sociales, me decías que están trabajando también en un fuerte proyecto. Sí, estamos desde el año pasado, también a través de FESCOE, la federación que aglutina las cooperativas, y un poco tiene que ver con el rol que yo cumplo a nivel nacional también en el sector. Estamos haciendo una investigación que tiene que ver con lo que es pobreza energética, que es un concepto que no lo conocíamos, pero que lo estamos empezando a conocer en Argentina, y la relación de esa pobreza energética con las mujeres, digamos. Cómo impacta, digamos, la falta de energía, las dificultades para pagar la energía. Ahora estamos en un día muy frío, eso implica muchas situaciones también complejas al interior de los hogares. Y bueno, cómo eso impacta de manera diferenciada en las mujeres y en los varones, es lo que estamos investigando. Todavía no conocemos, digamos, los resultados. Y en función de eso, el sábado pasado se hizo una reunión en la cooperativa con un focus group y con investigadoras del CONICET. Así que bueno, contentas porque la verdad que acompañaron varias socias, se hicieron dos grupos, unas 20 mujeres más o menos acompañaron la jornada. Y probablemente de esa actividad salgan otras cosas porque se pudieron expresar y hay como mucho material ahí para trabajar en el tema energético, en el tema de género, el tema de cuidados también. Así que estamos contentos por esa actividad y sentimos que estamos, lo que hablábamos con las mujeres, contribuyendo desde Ibarlucea a una producción teórica que después les va a servir a todas las cooperativas y a todas las mujeres.